Con tus defectos y virtudes Me hiciste creer y en la verdad de tus promesas ¿Para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobre mi piel Y como algo sobrehumano te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobre mi piel Y como algo sobrehumano te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? Si tú te vas, si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas Gracias por ver el video